Conozco a Luis Vega Ramos, sé de su capacidad, de su integridad y de su compromiso con el Partido Popular y con Puerto Rico. Por eso te pido que le des su voto. Luis Vega Ramos tiene que estar en la papeleta del Partido Popular, el número 4 a la Cámara por Acumulación.